Mi perrito chiquitito ahora está creciendo, y es todo juguetón, 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 lambetón, que le pide a Dios un dueño de buen corazón, que no lo deje abandonado en cualquier esquina, al crecer. Mi perrito chiquitito es todo lambetón, juguetón, 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 que le pide a Dios un dueño de buen corazón, que no lo deje abandonado en cualquier esquina, al crecer.